Bueno, Servicio Social, este casco estaba afuera, encima de una moto a quien pertenece. ¿A quién? Mami, yo no tengo moto, tengo un carro. ¿No es verdad? ¿Le quién de este casco? ¿Lo rentaban en la barra, por favor? Bueno, yo sé que Martina se va a hacer identificar con este show. ¿Quién es la más perra de su hacha? Yo sé que ya chivo. Así que papi, mándelo. ¿Deberás guardar bien? La buena amiga se ya le hizo como con diez, pero a todos les dice que es tu primera vez y diez da más mal. Más, más, más. ¡Un amor! ¡Qué esperta, qué esperta! Que tierra, que tierra, que tierra, que tierra Una amigada Una amigada Una amigada Una amigada Una amigada Una amigada O que la baza ¿Dónde? 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 Que cuando te abra la puerta me trae el gongolet No ca... No ca... No ca... No ca... Tengo que contarles una linda sensación Solo logros un cachetín y un cachetón Que cuando regoletes es muchísimo mejor Cuanto más templado, mucho más cuchis de sol Ay, cuchi, 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 cuchi Ay, cuchi, 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 cuchi… Ay... ay esperen, 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 esperen Me tengo mensaje increíble Cuando se fue saliendo, yo creo, lo puedes testar Acérdida profunda Cinco metros activo, 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 activo que quiere probar de pasivo a un metro chaco, no, no, tú solo eres un muchacho con palas cuando un hombre etero se viste de mujer y se pone cachorra es un travesti cuando un hombre es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y se hace la pequeña operación, es un transexual cuando un hombre, hey, tiene demasiado sentido de la moda para un solo sexo entonces es una drag queen le pongo la canción que sea, buenas tardes hola señor, buenas tardes, sería tan amable de ponerle la canción yo me voy a lavar yo me voy a lavar aquí la tengo le tengo la canción, buenas tardes buenas tardes, sería tan amable de ponerle la canción si jean a mediodía si jean a mediodía se le quiere la canción, buenas tardes buenas tardes señor, sería tan amable de ponerle la canción y el marica se quedó esperando y el marica se quedó esperando debería ser bonita cuando yo era niña, me hechizo una malvada puta y la noche me convierto en esto un visto horrible y feo bestia quiero bailar con la gola, con la gola quiero sudar con la gola, con la gola con pantallas con la gola, con la gola con la gola, con la gola con la gola, con la gola con la gola y yo a la gola, con la gola quiero bailar con la gola, con la gola con la gola, con la gola con la gola, con la gola y yo a la gola, con la gola y yo a la gola, con la gola y yo a la gola, con la gola mi vida yo sé que la belleza mía te confunde que no sabe lo que sucede, un travesti, una mujer, un hombre, te entiendo. Pero bueno, cuando la belleza dijo, hay que nacer, nací yo. ¿Qué entiendo, querida? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? El niño no se encuentra disponible. Por favor, diga su mensaje después de la sirena. Esto es mucho para culpar a un macho, ¿no crees? Puro cielo, puro cielo, puro cielo, perro. Y en la ropa nos crushamos, mamamos, mamamos, quemamos, ratamos, ponemos, ponemos, carajo, y después... No nos crushamos, nos crushamos, mamamos, quemamos, rapamos, ponemos, ponemos, carajo, y después... La agarramos. Ponte la mano aquí Catalina, que la tengo fría. Ponte la mano aquí Catalina, que yo la tengo fría. Ponte la mano aquí Catalina, que yo la tengo, tengo muy fría. Que yo la tengo, tengo muy fría. ¿Qué? No soy punta, solo soy apta para todo el público.